¡Hola! Mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario. El lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen con un grupo de mexicas jugando el juego de pelota, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran, gran episodio. Como es el número 60, tenemos que aprovechar y tenemos que hablar de algo que esté cerca del corazón. Hablaremos de un monstruo mexicano sumamente interesante que tiene relaciones tanto con la criptozoología como con la mitología. Y como invitado tenemos un gran comediante, un gran director, un gran productor de muchos contenidos, Ron Hernández de Quepario. Entonces agárrense de la brocha porque vamos a quitar la escalera y vamos a caer aquí en México-Tenestitlan. ¡Corte! El misterio del Conde Fabregat Bueno, pues comencemos definiendo qué es el Ahuisotl. Bueno, pues el Ahuisotl es un ser, como dije anteriormente, que podría ser considerado un críptido, podría ser considerado un ser mitológico. Pero antes que nada vamos a ver cómo es, cómo se ve. Bueno, pues normalmente se definía que era como un perro. De hecho, técnicamente se le decía también perro de agua. Sin embargo, pues tenía ciertas características muy especiales. Normalmente se le decía que tenía el tamaño más o menos como el de un perro, más o menos. No era más grande que uno de ellos. Sin embargo, tenía la piel como... Se podía ser un poquito como de nutre, un poquito impermeable, por decirlo de una forma. También se decía que los pelos que tenía, tenía la capacidad de erizarlos para que fueran como muy pinchantes, por decirlo de una forma. Tenía los ojos muy pequeños, como medio sonrientes, muy desagradables, como básicamente los de una rata, ¿no? O sea, saltones chiquitos con poca expresión. También se decía que las manos las tenía, o sea, las patas, en lugar de tener patas, normalmente tenía como ciertas, como manitas, que eran muy buenas para manipular. Y de hecho, no todo lo tenía cuatro. Tenía cinco. De hecho, esto es algo que nunca vemos en la naturaleza. Tenía, bueno, la cola, era un apéndice prehensil, pero además decían que en la punta tenía una mano completa, que de hecho se veía como la mano de un humano que normalmente utilizaba para agarrar a gente o agarrar a sus presas y llevarlos al agua. ¿Por qué los llevaba? Pues básicamente los quería ahogar. Como cocodrilo poroso, básicamente los ahogaba y luego se los comía. Ahora, lo interesante es que decían que el ahuisotl no se comía el cadáver completo. De hecho, cuando un ahuisotl se agarraba una presa, normalmente encontraran al cadáver completamente perfecto, sin ninguna mancha, tal vez unos golpes, unos madres, pero lo único que se comía eran las uñas, los dientes y los ojos, que se me hace una selección bastante particular, pero bueno. Así que esto era básicamente el ahuisotl. Era sumamente temido. De hecho, se decía que era un emisor de los tlalocan, de los tlalokes, perdón, que eran como los dioses del agua, los súbditos de Tlaloc y Chalchicuitle. Que eran los dioses de la lluvia y el agua, respectivamente. Ahorita hablaremos más de eso sobre Tlaloc, porque saben que eso de la mitología me pone muy cabrón. Pero ahorita, ¿por qué no vamos a escuchar un par de historias que se cuentan a través de la historia de Encuentros con Ahuisotl? Y recibamos a nuestro invitado del día de hoy, Ron Hernández, ¿de qué parió? Agárrense de la brocha, como ya les dije. Encuentro. Y bienvenido sean, y bienvenido mi estimado Ron, qué gusto tenerte por primera vez aquí, ya era hora. No hombre, muchas gracias. Quería venir, ya tenía rato que me habías comentado, pero no cuadrábamos, pero muchas gracias por invitarme. Me encanta este formato, me encanta todo el concepto. Digo, no soy tan... Tan nerd, de estas cosas. Pero para eso es la onda. Creo que no todos... Es imposible saberle de todo, y aquí nos especializamos en ese tipo de ñoñadas. Entonces, está bien que no sepas. Aquí vas a aprender conmigo. Aparte, me gustan las cátedras. O sea, me gusta aprender, entonces yo la tomo como una cátedra, como si fuera yo a la escuela. Sí, pues una escuela donde el profesor es bien extraño y dice un chingo de groserías, güey. Entonces, sí, si quieres. Sí, no, no, me encanta. A huevo. Pues bueno, vamos a ver algunas, un par de historias que se han contado a través de la historia. Pues básicamente, el Aguizotl es muy cagado porque, bueno, yo personalmente siempre había conocido al Tlatoni, pero no sabía que había un monstruo nombrado él. Entonces, con toda la investigación resulta que se llaman igual, se llaman así por la misma razón, pero... Pero, o sea, lo bautizaron al monstruo... Bautizaron al Tlatoni por el monstruo. Por el monstruo. Ah, ok. O sea, básicamente sí le pusieron, le pusieron nombre de uno. Es como si yo me llamara dragón. ¿Y se sabe por qué? ¿O solamente fue un tacagado? Pues yo creo que sí, güey. O nació y como la placenta era como la piel. No, pues mira, lo que sí podemos decir es que el Tlatoni y Aguizotl, y ahorita vamos a hablar, le quedaba el hecho de llamarse como un monstruo. Ok. Porque, güey, no mames, era un... Más que ahogaba, pues es que sí, o sea, tiene un número de cuenta de muertos bastante rudo. Ok. Bastante rudo, o sea, en cuanto a conquistas y todo ese tipo, ¿no? Entonces, pues mira, vamos a, primero, vamos a viajar, por favor. Acompáñennos a viajar a la antigua Tenochtitlán, cuando ya se había llevado a cabo la conquista. Bueno, la invasión, digamosle, porque bueno, sí, pues es una conquista, una invasión, una conquista, lo mismo. Pero bueno, cuando llegan los gachupines aquí, sucede que cuentan una historia que cuando todavía estaba, pues sí, o sea, conviviendo, los españoles todavía no estaban bien establecidos, conocían muy poco de la zona. Cuentan que un grupo de españoles un día estaban todos en una cabañita y de repente empezaron a escuchar a la noche y empezaron a escuchar un bebé, güey, un bebé llorando, güey, muy cabrón, güey. Y se sacaron mucho de pedo, güey. Entonces, porque dijeron, güey, es de noche, güey, el pedo está bastante rudo, güey, que es pinche, que chingados hace un niño ahí. Entonces salen, agarran una lanchita, güey, y se van a buscar porque era en el agua el pedo. Entonces dijeron, no mames, además se oía los llantos del niño y además se oía muy raro, güey. O sea, había algo que hacía como un... Así ruidos extraños entre los llantos que les llamó mucho. Dijo, no mames, es un niño ahogándose, güey. Sí. Pues resulta que los dos güeyes se van, agarran su lanchita, empiezan a buscar al niño, están un buen rato y no ven absolutamente nada, pero siguen escuchando el ruido. Y de hecho llega un punto donde están en medio de la pinche laguna y están escuchando, o sea, dice, güey, es que lo tendríamos que estar viendo, está aquí al lado, güey. Y de repente uno de los dos ve unos ojitos brillantes en el agua muy cerquita, el güey le llama la atención, se acerca, sale una mano y lo jala completamente al agua. Ahora, el otro gachupas, el otro español, perdón, es que tenemos vestidos españoles, no debería estar diciendo así. Digo, no es un risulto realmente entre ellos, es nada más como un... Es como decir gringo. Es como decir, exacto, güey. Gringo es ofensivo, ¿no? Para los gringos. No sé, güey. Pues depende para quién. Depende cómo lo digas y con qué tono. Esto es con mucho cariño, güey. Yo trabajé con españoles y me la pasé sumamente bien. Y me caen bien. Bueno, no todos. O sea, hay pendejos en todos lados, güey. O sea, no mames. Hay muchos mexicanos que me caen. Todos los que son políticos, por ejemplo. Pero el otro español le llama mucho la atención, se saca súper cabrón de pedo y sale remando cabrón a avisarles a todo mundo, güey, no mames, este güey creo que ya valió verga, güey. Salió una chingadera en el agua y se lo llevó. Ahora, lo curioso es que cuando llega le cuentan a los españoles, los otros españoles tratan de organizar un grupo de buscarle y todos los... o de buscar el cadáver, al menos, y los mexicas les empiezan a decir, güey, no vas a encontrar ni madres. Y si lo encuentras no va a tener dientes ni ojos ni... Y dicen, ¿por qué? Pues es que lo que pasa es que es una forma que utiliza la huisotl para cazar, güey. Cuando ya anda muy desesperado, dicen que su grito suena como el de un bebé llorando. Que a mí personalmente se me hace algo bastante lógico, güey. No sé si has oído a un puma gruñero, güey. Sí. Suena como una mujer siendo atacada violentamente, güey. Sí, sí, claro. No sería la primera vez donde un animal... Por eso yo digo que críptido, porque hay varias cosas que dices, ah, cabrón, esto podría ser, güey. Sí, aparte siento que tiene ahí un poquito de similitud con la onda de las sirenas. Sí, güey. Como el té. Clint East Jenny también. Hay muchos seres acuáticos. Ahorita hablamos un poquito más de eso en Orígenes. Pero es curioso, el Kappa en Japón. O sea, hay muchos animales, muchos monstruos que son precisamente... No te acerques al agua, cabrón. Ajá. Es para eso su utilidad, güey. Lo crean para que la gente no se acerque al agua porque qué pinche miedo. Sí. Entonces, es muy curioso porque cuentan que cada vez que oían llantos de niños, los españoles se quedaban ahí guardados y no salían, güey, porque sabían que... Y hay gente que dice que esta historia, curiosamente, era algo que estaban diciendo los mexicas, lo más para sacar de pedo los fui a chupas a los españoles, güey. O sea, lo que estaban haciendo era inventándoles mamadas para que esos güeyes... Y probablemente algún hijo de la chingada sí se chingó al español y le dijo, no, fue el Aguisote. Ah, sí, ¿no? Como alguno lo asesinó en la noche y yo lo vi. Yo lo vi, güey. Era un perro con una mano en la cola y todo. Ah, verga. Tenía ojos de rata. Ajá, y lloraba como niño. Lloraba como bebé. Y todos... Sí. Sí, yo también lo vi. Yo también lo vi, güey. No salgan, no salgan en la noche. Es una muy buena estrategia. Podría ser. Sin embargo, hay más historias acerca de esto. Por ejemplo, cuentan la historia de una ancianita, que esto se me hace muy curioso porque es una ancianita que se chingó en Aguisote. No se lo chingó. Vamos a contar la historia completa. O sea, es como una sofilia o algo así. No, 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 no. No. Ah, lo mató. No, no. Ni eso, ni siquiera. Lo atrapó. Ah, ok, ok. O sea, y no lo voy a decir como los españoles lo cogió, ¿por qué otra vez entraríamos en la confusión? No. Criptozofilia. Criptozofilia. No, no. No, era una señora que estaba... Fue por agua. Que he hecho a mí... Que además... Nada más hablemos un detalle pronto. O sea, cuando tienes que pensar en México-Tenochtitlán de la época, tienes que pensar en el lago de Texcoco. Ok, sí, claro. Era una ciudad completamente rodeada por agua, güey. Pero brutalmente rodeada por agua. O sea, todos los... O sea, era como pinche Venecia. Había canales por donde... En todos lados. Y sí había grandes exploradas. Donde estaba el güey Teocali, que era el templo mayor. Pero de todas maneras, güey. Ha sido hermoso, ¿no? No mames. Yo hubiera dado por ver eso, güey. Porque además tenemos una idea bien plana de las pirámides. Pero, güey, no mames. Las recubrían de estuco y las pintaban, güey. Eran sumamente coloridas, güey. Una película que detalle todo eso y el modo de vida. Y te lo recree hermoso. Así con la capacidad que se tiene actualmente de recrear escenarios... Y que no esté todo mal hecho como pinche apocalíptico. Sí, no, no, no. O sea, que neta estés ahí y puedas sentir la forma de vida de los chicas. Se me muere el chingo, cabrón. Y ver su día a día ha de estar hermoso. No, sí, güey. De hecho, siento que desaprovechamos. Y lo he dicho mil veces. Cada vez que hago un episodio de un monstruo mexicano, digo, güey, qué bárbaro. Cómo desaprovechamos nuestra cultura acá. Sí. Cómo desaprovechamos todo lo que tenemos porque, ah, qué bárbaro. Y, o sea, neta, imagínate. O sea, ver los grandes mercados así con todo oliendo a copal, todo. Güey, imagínate las pinches pirámides gigantescas. Todas de colores, güey. No mames. Yo creo que sí, los españoles cuando llegaron sí se cagaron, güey. Sí, claro. O sea, y lo dicen, güey. Llegar de allá y ver como, ah, cabrón, qué pedo. Un estilo completamente distinto de arquitectura. Ciudades igual o más chonchas que las nuestras, güey. Güey, debe haber sido un pinche. Hasta huelen mejor que nosotros. Como que esta banda huele diferente. Sí, güey, qué pedo. De hecho, decían que Moctezuma se bañaba como tres veces al día y cada vez que se bañaba se tiraban la ropa y no se la volvió a poner. Ah, cabrón. O sea, usaba la ropa como cinco horas y ahí nos vemos. Sí, era ropa súper bien hecha, güey. Ah, pues si eres el Tlatuani, pues órale, hazme otra. Y de hecho, ahorita que hablemos de Aguizotl, el Tlatuani, vamos a ver por qué llegaron a ese punto. Porque él fue, se podría decir que culpable de que llegaran a tanta opulencia, güey. Pero bueno, esta viejita de la que llevamos, se supone que íbamos a hablar de hace rato, fue por agua que digo, no es tan necesario ir por agua si vive rodeado completamente de agua, pero pues aparentemente se tenía que ir por agua. Ay, ¿y ya hervirían el agua en esa época? No sé, güey. ¿En qué punto habrá alguien? ¿En qué punto? ¿Y si hervimos esta madre? Pues es que no sé, porque no teníamos idea del pedo bacteriológico en ese entonces. Pero sí. Pero pueden haber algún vivo descubrió que no te enferma al menos. Por alguna razón si la calentabas. Creo que sí, güey. Es que no estoy seguro, güey. Amigos historiadores, porque aquí nomás somos comediantes. Somos creadores. Pues cuéntenos, ¿ustedes saben si se hervía el agua en esa época? Porque según yo no, pero no estoy seguro. O sea, sé que lo... Sé que, por ejemplo, los europeos hervían su ropa para limpiarla. Ah, mira. Eso, por ejemplo, sí lo sabía. O sea, para lavar la ropa, como no se la quitaban en un chingo de tiempo, la metían y la hervían y le daban como si fuera un caldero, güey. Ah, mira, no sabía eso. Es interesante. Sí, sí, que te digo, para quitarles esos olores, yo creo que sí tenías que hacer algo así. Sí, ah, no sabía, cabrón. Porque además no tenían jabón tal cual. Ah, no, sí tenían jabón. O sea, a lo mejor podían manejar como esencias de flores, alguna cosa así. Algo así utilizaban. Sí, le echaban florecillas y la chingada. Pero bueno, el punto es que esta señora estaba yendo por agua y vio algo que le llamó mucho la atención. Y ese algo fue un ahuisotl cachorro, aparentemente. Lo vio y ha de haber sido una cosa muy tierna, con una manita de bebé ahí en la cola, güey. Y lo curioso es que dicen que esta señora lo encontró, lo agarró, lo capturó echándole una tela encima, lo atrapó y lo metió en un jarrón. Como pollo. Como pollo tal cual así. Dijo, a ver, tú te vienes conmigo. Y le llamó tanto la atención que lo llevó con los sacerdotes de Tlaloc. Ok, ahora la leyenda cuenta que si alguien ve una ahuisotl y no te ataca, te mueres de todas maneras. Ok. De algún pedo. Decían que te causaba gota reumatoide. Muy específico. Muy específico. No sé si has visto la gota. Pues es que, de hecho, tenían que buscar una explicación para la gota. Y ciertamente comer mucha carne no era la que pensaban luego, luego, güey. Pero decían que les causaba. Y no sé si has visto la banda con gota. Se les inflaman las articulaciones de una forma espantosa, así horrible. Creo que nunca me he fijado. Sé que existe la enfermedad, pero creo que nunca he visto. El otro día yo vi una foto así de un, ya sabes, ¿no? Veganos tratando de convencerte así de, sigue comiendo carne. Ok, puedo comer poca y no me va a pasar eso, güey. No sé. Pero todo está en los excesos. Ajá. Yo sí me paso de verga con la carne, pero de todas maneras. O sea, sí me va a dar gota. Pero no por las razones que los veganos dicen. Sí, no me va a dar gota. Me va a dar por una ahuisotl. Porque no me voy a dejar ahogarme, vale madre. Pero, bueno, cuenta la leyenda que si no lo ves, de todas maneras te da una maldición. O sea, básicamente te da una maldición. Que es curioso porque muchos monstruos religiosos, ya hablamos del Yohualtepushtli, que es un como zombie sin cabeza que tiene el pecho abierto y tiene el corazón ahí. Él es una representación de Tezcatlipoca. Ok. Tezcatlipoca es el dios de la oscuridad. Es como el dios adusto, básicamente. Y esta es una representación de Tlaloc. Entonces es curioso porque si ves a uno de esos y no lo enfrentas de alguna manera, te mueres de todas maneras. Porque el Yohualtepushtli pasaba lo mismo. El Yohualtepushtli tenías que sacarle el corazón del pecho. Ok. Está súper hardcore. Y si no lo hacías, te morías. Pero si sí lo hacías, no te morías. Puede que sí, puede que no. O sea, básicamente un día se te aparecía y decía, órale, todo lo muerto. Muy mala suerte, sí, güey. Así, es muy poco probable que salgas bien de esta. Muy poco probable. Y pasaba básicamente lo mismo con esta. Ahora, estas con el Aguizotl. Ahora, la viejita toma, lo lleva con los sacerdotes y le dicen, miren lo que encontré. Dicen, qué pendeja eres, güey. A nosotros no nos pasa nada, pero a ti sí, güey. Y sí, efectivamente la señora. Gota reumatoide. Gota reumatoide hasta la muerte. Tío, el death. Hasta la muerte, perro. Y lo curioso es que lo lleva en su jarrón, se los enseña, los lo ven y le dicen, no mames, este es un ser mágico, es un ser divino, güey. Regrésalo de donde estaba, güey. Ahora, a los sacerdotes, como están entregados a Tlaloc, pues no les pasa nada. Ellos no tienen pedo. O sea, te imaginas como a Tlaloc ahí, a ver, así creando al Aguizotl. Si te ven, se van a enfermar. Y ya como con sus otros dioses. ¿Pero de qué, señor? No sé, lepra, que estará bueno. Cáncer. No. Y un güey, ¿me permite? ¿Sí? Gota reumatoide. Buenísima, buenísima. Todos los demás, a chingar a su madre. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa con la... Pues se les van a inflamar las articulaciones y luego se mueren. Me encanta. Se inflaman como si hubieran absorbido agua. Güey, buenísimo. Buenísimo, güey. Articulaciones Bob Esponja. Sí. ¡Pónselas a huevo! Me encanta la idea. ¿Proceso creativo? Sí, güey. Siguiente junta. ¿Qué pasa cuando vemos dos perros cogiendo? ¿Qué tal una perrilla? Me encanta el nombre, me encanta el nombre. Oye, pero debe haber alguna forma de que podamos evitarlo. ¿Qué tal hacerle así? Si le haces así, ya no pueden, ya no pueden. Ah, no, eso es para que no caguen, ¿verdad? Ajá, sí, por eso. Ah, no, sí, es para que no caguen. Es para que no caguen. Pero bueno, también te puede salir una perrilla si ves un perro cagando o cogiendo, ¿no? Ah, creo que cogiendo nada más, porque no me acuerdo bien. Pero vaya, es ese mismo tipo de... A mí me han salido perrillas y yo nunca he visto perros cogiendo. A lo mejor no te diste cuenta. A lo mejor. Sí. A lo mejor nada más era sexo oral, güey. Ah, sí, simplemente estaba lamiendo a sí mismo y ya cuenta. Güey, qué exigentes, güey. Ya está. Me recordó a Mónica Lewinsky y al pendejo de Bill Clinton. Que había la discusión de el sexo oral es sexo, se llama sexo oral. Uno pensaría que sí, güey, pero bueno. Pero bueno, entonces, supuestamente esta señora se muere, ¿no? Muere por la maldición de la huizotl y los sacerdotes no les pasa nada. Ahora, vamos a hablar un poquito de los métodos de caza de la huizotl. Porque tenía varios. No solo tenía el del aullido de bebé. Que eso se me hace bastante creepy y bastante culero. Ajá, sí, es como, qué culero. Sí, güey, pero bueno. El punto es que decían que muchas veces sucedía que mientras estaban los pescadores, porque obviamente, pues, vives en el lago de Texcoco, obviamente vas a aprovechar y vas a pescar todo lo que puedas, ¿no? Y contaban que los pescadores de repente les tocaba que estaban pescando muy a gusto y de repente veían que un chingo de peces empezaban a deberestarse en una zona. Entonces, en chinga iban ahí con sus remitos, llegaban hasta ahí. Y en el momento en que empezaban a pescar y a sacar todos los peces que pudieran, les volteaban a esta madre y se ahogaban los dos. Que es cagado, ¿no? Porque básicamente, o sea, iban como pastoreando a su... ¿Cómo se llama? Pues a la presa, ¿no? A la carnada, sí. O sea, pastoreaban a la carnada para que llegara la presa chida, güey. Ah, ok. O sea, básicamente. Ahora... Es como pescar a la inversa, ¿no? Ajá. Sí, más o menos. O sea, el aguizorle estaba así con su carnada arriba con el pescado. Es como agarrar una cosa culera que no te quieres comer, pero que alguien más sí se quiere comer para que ese alguien sí te lo comas tú. Ajá. Pescado a la inversa. Ya picó. O sea, con su aguizotlito. Ajá. Es cierto. Es un pescador bajo del agua. Ajá. Me encanta pasar tiempo de calidad contigo, hijo. Ay, huevos. Y ya huevos lo jala el pescador. Ay, huevos. Acuérdate de agarrarlos bien. Cuando empiezan a tratar de respirar, tienes que jarrarlo más para abajo. No, járalo. Es cierto. Es un espejo de pescado. Pescando a la inversa. Entonces, pues bueno, esa era una de las formas más comunes que cazaba el aguizotl. Ahora, algo que está muy cagado, ¿por qué te agarraba el aguizotl? Y ahí viene el elemento más religioso del asunto. Supuestamente teológico del asunto. Del cotorreo. Sí, mira, vamos a hacerlo de una vez aquí porque normalmente cuento esto en orígenes, pero pues mira, vámonos de una vez ahorita. Supuestamente, cuando Tlaloc, bueno, si tú te morías, había cuatro lugares, en el mundo mexica, si tú morías, había cuatro lugares a donde podías llegar. ¿Ok? Si morías en el parto como bebé, ibas a un lugar que se llamaba el árbol de chichis. Claro. ¿Ok? Que está muy padre. No, hombre. El árbol de senos. No. Que se llamaba chichihuacuauco. Muy ad hoc. Muy ad hoc. Chichihuacu. Del náhuatl, sí, de ahí viene, de ahí viene. Pero el chichihuacuauco básicamente estaba de huevos porque era un árbol con chichis en lugar de frutos. ¿Y como a los 31 ya no se puede? No, estaría padre. No, no, tiene que ser de parto. O sea, tienes que no poder comer nada más. De hecho, nosotros vas a ver lo que nos toca, güey, que es lo peor del mundo, güey. Que es el mictlango y la neta es el más culero, güey. Pinches recién nacidos. Sí. Si te morías de bebé, ibas al chichihuacuauco, que yo me imagino que había sido una escena de huevos porque era un árbol con chichis. Y en cada chiche había un bebé colgado así. Como los pitbulls cuando se quedan agarrados de su juguete. No, no, no. Así los bebés todos colgando. Sí, yo también. Sí, yo igual estaría ahí. Sí, hazle como quieras. Métale el fierro si quieres, pero... No, me voy a soltar. No, me voy a soltar. Entonces, estaba ahí el chichihuacuauco. Ahora, si te morías como mamá, te ibas al... Aparecías dentro de una rama donde se asomaba tu bubi, ¿no? Estabas todo el resto de la eternidad atrapada. De hecho, aparentemente eran como de leche de almendra porque no había ninguna mujer pegada ahí. O sea, era leche vegana. Pero si te morías como mamá, te ibas a dar el rol con tonatiú. Lo mismo pasaba si te morías como guerrero. Ibas al tonatiúcan, que era básicamente el más grande honor que te podían dar, ¿no? Básicamente. Estabas súper, súper chido y dabas el rol con el sol. Si eras hombre, lo dabas en el día. Si eras mujer, lo dabas en la tarde. O a lo mejor me estoy cubando al revés, pero básicamente era el pedo. O sea, la mitad del trayecto del sol lo acompañaban los hombres, la otra mitad y los otros descansaban. Ok. O sea, mientras el otro grupo descansaba. Entonces, ahí andaban con el sol, cotorreando con él, pasándole a chido. Todo cool. Les cantaba sus canciones, ¿no? Que de hecho... La incondicional. Ajá. Cuando caliento yo aquí en la playa. Aquí en Teotihuacán. Entonces, sí, pues tenía todo su séquito de grupis. Claro, sí. Básicamente. No, pues sí. Tal cual. Muy tal cual. Te mueres siendo una doña, una mamá. Sí, pues te quieres ir con el sol a que te cante. Actualmente a lo mejor ya no es el sol, a lo mejor ya es Chayanne. Que es cagado, ¿no? Porque son como de la misma edad, güey. Nada, es que Chayanne es un puto vampiro. ¿Qué pedo con ese cabrón, güey? Es como Keanu Reeves, güey. Sí, güey. Es como Keanu Reeves, güey. No mames, ¿cómo le hacen, güey? O sea, Keanu Reeves se ve igual que cuando yo era morro, güey. O sea, no mames. Está súper creepy. Pero de la misma manera, Chayanne. Y luego, si te morías de otra forma, pues te ibas con Chayanne. No. Si te morías normal, te ibas al Mictlán. Ya he contado varias veces esta historia a mis besties. Te cuento rapidísimo. Era un trayecto de cuatro años de puro sufrimiento, nueve niveles. En uno te comían el corazón, en otro te agarraron a flechazos, en otro te soplaba tan cabrón el aire que salías volando. En otro tenías que nadar con tu perro. Si no habías tenido perro, no podías cruzar, güey. Un chingo de cosas bien locochonas. Por aburrido. Es como, es tu castigo por ser un güey aburrido. Por ser un güey normal. Sí, exacto. Para que se te quite. Para que se te quite. Sin embargo, para mí, después del Chichihuacuaco, el mejor destino que podías tener era el Tlalocan. ¿Qué era el Tlalocan? Pues era básicamente el paraíso de Tlaloc. Era un lugar como, no sé, Cuernavaca. Oh, wow. O sea, muy bonito, muy conveniente. Y te daban un tiroteo o algo así. Ajá, esa era la única cosa. Que ahí no había tiroteos. Era como un Cuernavaca con mejor clima todavía. Sí. Y seguro. Y seguro. Ah, está bueno. Sin pedos, güey. Así, sin pedos. Pero tenías que ahogarte para llegar ahí. Que la neta, a mí ahogarme es de las cosas que más me da culo, güey. Ah, es horrible, ¿no? Puta, güey. O sea, la desesperación. Dicen que te vienes, güey. Bueno, entonces a lo mejor no está... Eso está muy... No, pues, güey. Pero yo creo que ni lo disfrutas, güey. Porque estás pensando en que no puedes respirar, güey. Te dicen. De hecho, esto es como curioso. Creo que es la mandrágora. O una de esas plantas que se utilizan como en magia, que son como... Creo que venenosas o no sé bien cómo funcionan, la chingada. Pero creo que una de esas plantas crecía abajo de los cadáveres por el semen, güey. Que soltaban los ahorcados, güey. Ah, no mames. Eso está bien loco, güey. Está... Verga, güey. Pero nada más crecía esa planta abajo de los cadáveres que habían colgado, güey. Claro, porque terminan con una erección, ¿no? Exacto. Y se orinan y se hacen todo. Pues haces todo, todo. Todo lo que puedes hacer. Creo que lo haces en el último momento. Te cagas, te orinas, te vienes, te cuentan un chiste. Te enojas con tu tío, güey. Pasa todo lo que puede pasar. Pero bueno. Bueno, sí. Pues supuestamente irte al Tlalocan era como lo mejorecito que te podía pasar. Y curiosamente, la razón por la que muchas veces atacaba el Aguizotl era porque el Tlaloc le había dicho, ese güey es el chido. Tráemelo, pues, acá, güey. Sí. Y luego los cadáveres solo los podían manipular. Ajá, sacerdotes. Los sacerdotes. Se me olvidó decir eso. Completamente cierto. Por lo mismo de la maldición del Aguizotl. Lo mismo que pasó con esta señora que agarró al Aguizotl y se lo llevó a los sacerdotes. A los sacerdotes no les pasó nada, pero ella sí. Lo mismo pasaba si sacabas un cadáver, güey. Si encontrabas un cadáver de un güey sin ojos, sin dientes y sin uñas, déjalo ahí, güey, y avísale a un sacerdote porque tú no lo deberías de sacar. Si no lo tienes que sacar. Gracias por recordarme eso. Excelente detalle. Pero, pues, mira, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente sección que es orígenes, donde vamos a hablar, pues, de dónde viene el pedo? Vamos a hablar un poquito de la etimología y... Y podemos teorizar. A mí me encanta porque hay cosas como eso. Es como, güey, ¿cuál fue el proceso? Ahorita vamos a eso, sí, para que crearan eso. Pues, parece que hay un par de teorías que podrían haber ahí. Y hay una que me gusta mucho. Entonces, pues, vamos. Sí. Bienvenidos de regreso, besties, y bienvenido. Ya vimos una animación del salgo de un huevo. Es mi favorita, porque donde salgo del excusado me saco de onda. ¿Tú hiciste la animación? Sí, 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 sí. Sí, pues, diez años de haciendo animación, pues, tenía que sacarle provecho, aunque ya no quiera hacerlo, cabrón. No, está chido. Sí, que ya no me gusta hacerlo, la verdad. La animación es muy pesada. Sí. Pero bueno, hablemos un poquito de, sigamos platicando acerca del aguizo, de este monstruo tan pinche interesante. Vamos a hablar un poquito de lo que habíamos platicado y que podría ser un críptido. Un críptido, ¿no? ¿Qué es un críptido? Pues, básicamente, para los que no lo sepan, es un monstruo que se cree que puede ser real. Por ejemplo, el pie grande, por ejemplo, el monstruo de lagones, que ese ya está muerto, ese ya lo mataron. O sea, ya está probado que no existe. Ah, ok. ¿Ellos encontraron muerto? No, hicieron la prueba del ADN ambiental. Ok. ¿Cómo es eso? Entonces, toman una muestra de ácido desoxirribonucleico, toman una muestra del agua y pueden saber todo lo que hay en el agua. Ah, cabrón, ¿no se puede? Sí, ya se puede. Ya llegamos, es que ya llegamos ahí, güey. De hecho, los críptidos van a empezar a desaparecer con esto bien cabrón, güey, porque ahorita ya probaron, o sea, de hecho está muy cagado, nada más hago así, acotación rápida, porque ya lo mencionaba varias veces. Entonces, lo que descubrieron es que encontraron que o puede haber muchas anguilas pequeñas o unas cuantas anguilas enormes. Ah. Entonces, esa podría ser una explicación muy buena de qué chingados es lo que está viendo la gente ahí. Órale. Pero sí, está, sí, el ADN ambiental es lo que ya está matando los críptidos. Entonces, pues bueno, se cree que este pudo haber sido un críptido. Bueno, ahorita voy a decir puntos a favor y puntos en contra, ¿no? Algo que está muy cagado es que se dice, se dice que por ahí de 1600 y feria, los españoles estuvieron a punto de cambiar la capital de México, güey. Iba a ser o en Cuernavaca o en Veracruz, estaban así como, iba a ser en Morelos, iba a ser, estaban como decidiendo, güey. Pero luego después de pensarlo un rato, decidieron mejor cambiar los flujos de los lagos y secar el lago de Texcoco. A partir de eso, ya dejaron de haber ataques de huizotl. Claro. Ya no se volvió a registrar ninguno. Digo, ya no había agua. Entonces, hay quien dice que ahí fue cuando se extinguió una especie que a lo mejor pudimos haber conocido. Pero habría restos. Claro. Un mínimo encuentros por ahí. Sí, güey. O sea, bueno, se dice. Ahora, la otra es que también, pues ya sin el elemento clave del mito, pues no puede existir el mito. También, o sea, también hay que tomar eso en cuenta. O sea, no puedes tenerle miedo al monstruo del agua si no hay agua, güey. Claro. O sea, te llevas el agua, matas el mito. Entonces. Le aplicaron a Tlaloc un malsorro de Dora. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! Ya no puedo asustarlo. Pero, pues básicamente eso fue lo que sucedió, güey. Ahora, hay quien dice que puede ser un tipo de nutria. Hay tres tipos de nutria en México, aparentemente. Creo que están ahorita en extinción. O sea, creo que... Están protegidas. Están protegidas. O sea, están en peligro. O sea, creo que... Hay unas, había unas, o hay unas que llegan a medir 1,40, güey, de longitud, güey. Me maman las nutrias. Es mi animal favorito. Sí, son súper chidas. Que son los hijos de perra, güey. Rompen sus... Yo pensé, ay, que eran la cosa más tierna, pero son súper culeros, güey. Son culeritos, sí. Bueno, es que son animales y todos los animales somos bien mierdas, pero... Probablemente lo confundieron con alguna nutria. Ajá. O de lejitos, ¿no? Es que tiene sentido. Tiene mucho sentido. Ahora, este pedo de que una extremidad tenga... Eh... Una manita. Una mano. Verga, no lo ves en... Estuve pensándolo un buen rato. No lo ves en ningún mamífero, güey. O sea, no lo ves, no hay, no existe. O sea, eh... Digo, existen los escorpiones que tienen, pues hay... Digo, y digo, son artrópodos, güey. Son pinches... Sí, no, no. Arañas, güey. O los monos que usan su cola... Prencil. Ajá. Pero no tienen elementos extra. Es nada más una extensión de la columna vertebral. Entonces no tiene sentido que tenga... O sea, en realidad no hay sentido de que un animal tenga pinches dedos en la punta de la cola. O a lo mejor alguien topó una nutria deforme. A lo mejor eso puede haber sido con una bifurcación en la cola o algo así, güey. Te dejó, tiene una mano. Ajá, exacto. Puede haber sido una de esas cosas. Ahora, dicen que las nutrias, pues son carnívoras. Sí pueden haber... Sí pueden haber. Pues sí. O sea, en una de esas pudieron haber ahogado a un niño, güey. Podría ser. También, a lo mejor, y pues sucede, no sé cómo se llama este fenómeno, pero donde van descomponiendo el cotorreo. A lo mejor, digamos, alguien vio que se ahogó alguien. Y de ahí, no, es que yo vi tal, tal, tal. Y se le fue agregando, sí. Y después, a los meses, alguien vio un perrito... Un perro de agua con una mano en esa cola. Ajá. O sea, debió haber sido ese el que ahogó a... Sí. Sí, pues puede ser. Puede ser. Digo, hay muchas teorías de qué animal pudo haber sido. Ahorita lo que más se dice es que probablemente era una nutria. De hecho, yo la primera vez que oí sobre Aguisotun, que les digo, escuché sobre el Tatuani, la traducción que yo vi era perro de agua y dije, verga, que es un perro de agua, güey. Una nutria. Y luego vi que decía que lo más probable es que fuera una nutria. Pero después de investigar, varios años después me enteré de que había un monstruo y que efectivamente ese cabrón le habían puesto el nombre del monstruo. Entonces, pues está ese elemento de que a lo mejor puede ser críptido. Pero pues digo, elementos como el hecho de que te maldices y lo ves, el hecho de que lo manda Tlaloc, que... La gota reumatoide. La gota reumatoide, güey. Todos esos elementos tan mágicos. La nutria no te da gota reumatoide. No, además de que te comas un chingo. ¿Cómo no? Te comas un chingo y no las cocines bien. Hay que hacer carne roja la carne. Pero... Pero... Sí, o sea, como que los elementos mágicos son los que le quitan cierta como credibilidad. En ese sentido, ¿no? O sea, como de... Pues chance sí, chance no, güey. Entonces, pues está ese elemento. A ver, déjame acordarme de más cosas. Otro de los animales, por ejemplo, que se dice que pudo haber sido los castores, güey. Pero es que los castores no tiene tanta lógica porque los castores son vegetarianos, no son agresivos. ¿Y habría castores ahí por esa época? Creo que sí, sí había. Creo que sí, sí había. O sea, digo, no estoy seguro, pero sí. Y es cagado. Bueno, a ver, vamos a ver de orígenes. Vamos a ver orígenes. Un poquito de orígenes. Y vamos a ver la etimología, güey. Ok. Entonces, una que encontré que se me hizo bastante interesante es que viene de Aatl. Porque ves que los mexicas tenían como una lengua, creo que aglutinante se le llama ese pedo, donde pegan palabras para hacer una palabra nueva. Ok. Como el alemán, creo que funciona así. Ok. Entonces, los mexicas hacían lo mismo y cada palabra tenía como una contractura, güey. O sea, por ejemplo, Mictlán o Miquistli, que es muerte, se puede poner en mic. Ok. Entonces, por ejemplo, Mictlán es la tierra de los muertos, de la tierra de la muerte, pero en realidad mic no significa nada. Lo que significa es Miquistli. Mic es la contractura para poder pegarla con otras palabras. Claro, un poco jugar con prefijos. Ajá, exacto. Más o menos así es como funcionaba. Entonces, es Aatl. We viene de Witsiliwitl, que es colibrí. Ok. Y, ay, ¿cuál era la tercera palabra? Pero un segundo, güey. Bueno, básicamente lo que significaba era que el colibrí dentro de la, cabrón, de la cosmogonía mexica, básicamente lo que decía era como la voluntad, era como una especie de alma, güey. Entonces, era como voluntad del... Puta madre, no me acuerdo cuál es la tercera palabra, güey. Esperame un segundo, déjamelo, encuentro, porque... Es que el pedo es que tengo una muy mala costumbre de memorizar todo y... ¿Cómo es colibrí, dices? Colibrí, Witsiliwitl. Witsiliwitl. Estoy un poco orgulloso de lo bien que he aprendido con el tiempo a decir palabras mexicas, al menos rápido. No sé si lo estoy pronunciando bien, güey. La neta no estoy porque no hablo mexica, no hablo nahuatl, pero... Ah, cabrón. Pero sí, básicamente, al menos me da gusto poder decirlo así rápidamente. Ahora, ¿dónde es la primera vez que encontramos textos que hablan de... De la Witsiliwitl. Es conocido como la historia de las cosas de la Nueva España, un pedo así. Y ahí es donde lo menciona. De hecho, se ha hecho un buen párrafo hablando de la Witsiliwitl, de la criatura. Dice, es de tamaño como un perrillo. Tiene pelo muy letne y pequeño. Tiene orejas pequeñas y puntiagudas. Cuerpo negro y muy liso. Cola larga y el cabo de una cola, una mano de persona. Tiene pies y manos. Las manos y pies como de mona. Habita en este animal en los profundos manantiales de las aguas. O sea, lo describió como si él lo hubiera visto. No, y es que era algo que realmente la gente creía, güey. O sea, te digo, por eso puede ser considerado como críptido. Porque la gente creía que ese animal existía, güey. O sea, no era así como... Ah, es el... No, 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 esa madre existe, güey. Ajá, o sea, estamos 100% de que existe. O sea, entonces... Es que hay algo que quiero mencionar, pero falta en la cultura. Y cada vez que encuentro el dato, así cada vez que lo veo así como que... Mencióname. Y así, ¡no, todavía no! Pero sí, entonces... Pues bueno, tenemos esas teorías. Tiene el elemento religioso, porque era un animal religioso al mismo tiempo, y al mismo tiempo era como una especie de críptido. Claro. Que es muy cagado. Pues mira, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente sección? Ya para hablar de la cultura. Y vamos a hablar en la cultura. Vamos a hacer tres cosas. Vamos a hablar de El Emperador. Vamos a mencionar un par de lugares donde ha mencionado, donde ha aparecido. Y vamos a jugar un juego de crear nuestra propia película de una wisata. Ok, vale, jalo. Tú que eres creador, y estoy seguro de que te vas a disfrutar esa parte. Entonces, acompáñenos en la cultura. Muy bien, pues bueno. Bueno, ya encontré cuál es la otra palabra. Lo siento mucho, me cae cuando me pasa eso, güey. Ok, las tres palabras son... Atle, que es agua. Huitzilhuatl, que es colibri. Y la tercera es Solín, o Sojin, que significa cosa rara, güey. Entonces, Solín, lo siento mucho, güey, pero te queda muy bien el nombre, cabrón. Pero bueno, básicamente, es como una cosa rara de agua que es la voluntad del agua, güey. Una cosa rara que es como la voluntad del agua. Básicamente era lo que significaba. Era como una voluntad en el agua que hacía lo que se quisiera, pero era una cosa rara. Entonces, dicen que de ahí viene la palabra, ¿no? Ahí viene la etimología. Pero vamos a ver a dónde fue. ¿A dónde fue la palabra Huitzotl? Pues bueno, a Huitzotl, como ya mencioné un par de veces, era un gran, gran, gran emperador. Un tlatoani. Ahora, yo me atrevería a decir que este güey es básicamente como el Julio César, güey. ¿Del Imperio Azteca? Mexica, ajá, porque el vato, nos podríamos estar una hora y feria hablando de las conquistas de ese güey. Ok. A donde llegaba, güey, les partía la madre. De vez en cuando como que perdía algunas, perdía, ¿no? No lograba erradicar al pueblo que se estaba tratando de chingar. Entonces, lo que terminaba haciendo era exigiéndoles guerras floridas. ¿Qué son las guerras floridas? Las guerras eran guerras que no eran a acabar con tu pueblo. No, a floras. A florazos, se daban de florazos. No, pues básicamente era para conseguir. Eran guerras. Yo llegaba contigo de cuenta. Yo tengo mi pueblo, tú tengo tu pueblo. Yo soy un mexica, tú eres un, no sé, de otro pueblo. Y llego y te digo, güey, te vamos a matar a todos. Y tú dices, oye, ¿por qué, güey? Porque quiero. Bueno, hay una forma de solucionarlo. Vamos, tráeme a todos tus guerreros y nos echamos una batalla. Oye, pero no quiero pelear. No, no, vas a tener que hacerlo porque si no, mato a todos. O sea, no solo a tus guerreros. También a las mujeres, a los niños, a todos. Entonces, tú decides, güey. O vienes a pelear un rato o nos vamos a muerte. Entonces, las guerras floridas básicamente eran para conseguir sacrificios, güey. Para eso era. Mucho bullying, ¿no? Mucho. ¿Por qué crees que los pinches, todo mundo se juntó con los españoles cuando llegaron, güey? Porque, güey. Estaban hasta la madre. Estaban hasta la madre y los mexicas eran muy pasaditos de verga, güey. Nada más para que te des una idea de qué tan pasaditos de verga eran. En la coronación de Aguizotl se sacrificaron 80 mil personas, güey. Creo que ya van más en el sexenio de AMLO, ¿no? Sí, muchos más, muchos más. Pero, güey, en ese entonces éramos menos, güey. Pues, básicamente, imagínate como el sexenio de AMLO, güey. Así, básicamente. Pero con menos gente. Pero con menos gente. No, y además, toma en cuenta el hecho de que, o sea, los mexicas no se chingan a su propio pueblo. Se chingan a los pueblos subyugados. Ah. El sexenio de AMLO, pues, es que somos puros mexicanos los que nos estamos muriendo, güey. O sea, es su propio pueblo. Entonces, creo que está mucho peor la situación de ahorita. Pero, el punto es que este güey sacrificó 80 mil güeyes de otros pueblos para... Ahora. ¿Para...? ¿Eh? Sí, no, pues, para que los dioses estuvieran contentos con el hecho de que él era rey ahora. La voy a cagar muchas veces, así que de una vez... De una vez lo vamos a... Le sacrifico a algunos y ahí me lo ponen a cuenta. Es que es cagado porque, mira, a lo mejor también puedes tomarlo por este lado. La razón por la que los mexicos sacrificaban, una de las razones, hacían sacrificios, era porque el sol en el que estamos ahorita, que es el quinto sol, es el sol del movimiento. Es el... Nahui Olin. Olin. Es con doble L. No sé si se dice Olin. Nahui Olin es el sol del movimiento. Ahora, lo que sucede es que cuando Nanahuatl, después Nanahuatzin, que es el que se convierte en el sol, en la historia de los cinco soles, si quieren oír esa historia explicada a detalle y con muchos chistes, vengan al show del 23, que es aquí en el 139. Se llama El origen de todos. Sí, exacto. Claro, que es un show de comedia y mitología, donde los dos se entrelazan como si estuvieran haciendo el amor. Ok. Pero... ¿Este sale antes de tu show? Sí. Sí, este creo que es al lunes. Ah, bueno. Hoy es lunes. Ah, no, es martes. Hoy es martes. Bueno, depende si nos están escuchando o viendo. Si nos están viendo es martes, si nos están escuchando probablemente es lunes. Pero bueno, de cualquier manera, en esa historia, básicamente cuando termina de convertirse en sol, el cabrón dice, ya no me quiero mover. Si no me dan sangre, no me muevo. Entonces el sol, si se deja de dar sangre, se deja de mover y se acaba este ciclo. Ok. Entonces los mexicas sacrifican, no porque quisieran matar banda. No, cabrón, es que si no se deja de mover el sol. Claro. Lógico, ¿sí? Entonces, pues, güey, yo creo que ese güey dijo, mira, ¿sabes qué? Dice, en mi periodo no se va a detener el sol. A mí me vale madre. Como de una vez, de una vez, para no distraernos durante el sexenio. Dicen que toda la zona del Templo Mayor, o sea, todo lo que es ahorita. Con razón hay tanto sol en México ahorita. Con razón hay tanto calor. No paramos de matar, cabrón, no mames. Güey, o sea, tranquilo el resto del mundo. Aquí nosotros nos estamos encargando, güey, de que no se deje de mover el sol, güey. No se preocupe. Luego nos dan las gracias, perros. Pero, sí, güey, sí. Aparentemente, no es que sea un país violento, es que no queremos que se deje de mover el sol. Pero, no, y además está cabrón, porque si se dejan de mover el sol llegan las titsimime. Que son las titsimime, son mujeres calavera que comen gente. Ok. Que un día tengo que hacer un episodio de las titsimime porque sí es un monstruo bien verga. Es muy extensa la mitología precompánica. Tanto que es perdido, güey. Lo que da coraje es todo lo que perdimos, cabrón. Porque ahorita tú agarras y te consigues la teogonía de la mitología griega, güey. Iba a decir el autor, pero se me olvidó. Bueno, y puedes encontrar todo de mitología griega. Puedes encontrar casi todas las historias súper chidas. Ahorita, por ejemplo, la historia de los cinco soles, güey, no la sabemos completa, güey. Porque eran dos elementos, era la pared, el muro que era como los apuntes del cuentacuentos y el cuentacuentos, pero ya no hay cuentacuentos. Y no se mantuvo la tradición de mantener el cuentacuentos. O sea, ahorita ya nada más tenemos los apuntes, güey. Y no sabemos todos los elementos de la historia. Claro. Entonces, es extensísima, pero perdimos muchísimo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más sobre este Aguizotl. Fue el octavo... Bueno, la razón también por la que es tan como cabrón es que antes de él estuvieron... Ajayatl... 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 Ajayatl. Es que creo que sí se dice Ajayatl. Yo siempre le aviso a Ajayatl. Pero... En la escuela la maestra me lo pronunciaba Ajayatl. Pero es que según tengo entendido es Ajayatl. Puede ser. Puede ser porque el ex... La X es más de europea, sí. Y la X mexicana, pues estamos diciendo México, güey. Entonces creo que es Ajayatl, no estoy seguro. Y el otro era Tizoc, que no fueron grandes tlatoanis. Ninguno de los dos fue gran tlatoanis. Tuvieron muchos errores durante su periodo, o sea, durante su reinado. Cuando llega este güey, corrige todo. Es más, dicen que él mató al antecesor. Que lo mandó a matar para poder ser el mero mero, güey. Ahora, reina del 10 de septiembre de 1486 al 2 de septiembre de 1502. Yo cumplo el 3 de septiembre. Mira, con razón me caía tan bien, güey. De hecho, dejó de... Güey, por ejemplo, güey. Fue conquistador cabrosísimo. Ordenó una construcción de un acueducto para llevar de Coyoacán a Tenochtitlán agua, güey. Ah, pues ya hizo más que Claudia Sheba. ¡Mucho más, güey! ¡Mucho más, güey! ¡No mames! Güey, no mames. Ahorita México sería más grande. Cabrón, mira... Es como la gente que trae a este güey contra... Sí. No, pues, güey, de hecho, de hecho, de hecho, sucede seguido. Sucede seguido que se habla de eso, pero... Ah, construyó el acueducto. Construyó el acueducto. El Templo Mayor lo inauguró él. Ok. O sea, el Güey Takali. El Templo Mayor es el que encontramos ya todo amadreado. Gracias, españoles. El que encontramos ya todo amadreado fue construido... Ah, o sea... Bueno, a ver, tendría que mencionar. A ver. Coyoacán y Tenochtitlán originalmente estaban bien lejos. Es impresionante cómo ha crecido esta chingadera. Pero sí llevaban ese pedo. Ahora, dicen que hubo una inundación y que en el desastre, en la inundación, Aguizotl salió corriendo y se dio un chingadazo con una puerta baja, güey. Ah. Y... ¿Se murió de eso? No, se murió del putazo inmediatamente. Fueron como... Se murió como tres años después por las consecuencias del mega putazo que se dio, güey. Ah, estuvo fuerte, pues. Pero mega putazo que se dio, güey. Está bien cagado que... Digo, también actualmente, pero como que hay muchas historias de la historia. Ajá. De muertes... Chistosas. Hay, de hecho, un tlatoani, creo que fue Tesozomok. Ajá. Que se encerró, creo que en el templo o en algún lugar, porque la gente estaba muy enojada por él. Con él, no recuerdo por qué. Ajá. Algo hizo el güey y la gente estaba de que, no, que la chingada. El güey se encerró. Cuando ya vio que a huevo tenía que salir porque no había de otra, salió bien de huevos como para decir, eh, la verga, tranquilo. Sale y le da una pedrada en la cabeza y lo mataron a la verga. ¡No mames! Lo mataron a una pedrada. Sí, güey, imagínate poder hacer eso. Ajá, pero como que según tú, a ver, no, ya, tranquilo. Pedrada. Verga, güey. Así está muy imputada la gente. Sí. Pues este güey, este güey estuvo, pues, parecido a un putazo en la cabeza. Además, pues digo, todos eran parientes. No era, no era un linaje seguido el de los mexicas. Creo que iba por sobrinos y por hermanos. Como que nunca era derecho. El, el, no podía, tu hijo creo que no podía ser Tlatoni si tú eras Tlatoni. Ok. Tenía que ser un sobrino, tenía que ser un familiar que no fuera directamente tu hija. Eh. Ah, otra cosa, güey. Eh, Witzel, lo que estaba diciendo hace rato de, 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 de Witzelibutel, que es esta colibrí, también puede significar espinoso, eh. Se me, se me olvidó decirlo. Pero también puede significar espinoso. Y de hecho hay varias variedades de esta etimología. Si ustedes tienen una diferente, pues probablemente ustedes tienen la razón. Probablemente yo tengo la razón. Nada sabemos porque ya le, ya sabemos muy poco de, de, de esto, desgraciadamente. Eh. De hecho, el que viene después de él es Moctezuma Shocoyotzin, güey. Ok. O sea, es el, es el, o sea, básicamente fue como el que llegó a la época de oro al Imperio Mexica. Lo, lo, se valió madre. Despuesito. Despuesito valió madre. Pero bueno. Entonces ya vimos un poquito de este súper, súper, eh, rey que estaba súper cabrón. Del que sabemos muy poco, desgraciadamente, y deberíamos de aprovechar más. A mí me da mucha tristeza eso, que sepamos tan poquito de gente tan verga, güey. Sí, como muy poco, o sea, otras culturas pues tienen más conocimiento de su, de su historia de muchos siglos atrás. Yo quiero ver la película de Trabicoles. Sí, güey. Es que además, el pedo es que todavía tenemos esa pedo donde la gente no, no se da cuenta de lo valioso y, y cool. O sea, francamente cool de las raíces. De la cultura, está bien cabrona. O sea, sí lo puedes poner al nivel de cualquier otra cultura. Sin pedo. Relevante, egipcia, ¿sabes? Griegos, güey. O sea, neta, neta, no le pide nada, güey. Son mitologías diferentes, sí. Muy diferentes, con una cosmogonía sumamente diferente y una idiosincrasia muy distinta. Pero de todas maneras, al nivel, güey. Al nivel, güey. O sea, güey, te voy a decir algo, güey. El origen de todo, cuento el origen del mundo de los cinco soles, pero no cuento el griego, güey. Porque el Chile está mil veces más verga el mexica que el griego. Los griegos tienen grandes, grandes historias, pero su creación del mundo no es necesariamente lo más creativo, güey. Está súper equis. Es una vieja que se pone a dar vueltas. Está súper extraño, güey. Pero, sí, sí, o sea, la neta, sí, sí, no hemos aprovechado. Pero es que, güey, imagínate la película de Tlauicole, güey. ¿Sí topas la historia de ese güey? No. No, ese vato lo pusieron en un sacrificio gladiatorio. ¿Qué era el sacrificio gladiatorio? La Piedra del Sol. Ok. El calendario azteca, como lo conocemos, era un sacrificio gladiatorio. No era un calendario, güey. Ok. Lo ponían en el piso. De hecho, es la cara de un demonio, de moza, asomándose del piso, güey. Básicamente. Y lo que hacían era, le amarraban la pata a un cabrón, a esa madre, y le soltaban guerreros hasta que lo mataran, güey. El güey que estaba amarrado en la pata tenía un palo y un escudito, güey. ¿Acostado o parado? Parado. Ah, bueno. Se podía defender. Pero en un palito, mientras los otros, güey, estarían macahuitles. Que el macahuitle de espada mexica, que es de madera con piedras de obsidiana. Las puntitas de obsidiana. Y con esas chingaderas sin pedo cortan un caballo, cabrón, si lo sabes usar, güey. Ahora este cabrón, con su palito y su escudito, güey, se chingó a todos los güeyes que llegaron a matarlo, güey. ¿Ah, neta? Sobrevivió el sacrificio gladiatorio, cosa que nunca pasaba, güey. Nunca pasaba, güey. Claro, nada más era más como chingar, ¿no? Es como todos sabían de qué hay. Era un buen espectáculo. Ajá, claro. Era un buen show. No había tele, ¿sabes? Es como no había internet, güey. No había nada. Y la neta, pues, güey, o sea, si vas a sacrificar a un guerrero, pues aprovecha el show que podía dar, güey. No le saques el corazón, güey. Da un buen show, güey. Aprovechalo, güey. O sea, ese güey sabe putearse, güey. No mames. Entonces, saca de los corazones a los pinches más iguales que nomás andan plantando madres. Esos güeyes sí no van a dar buen show. Pero sí, básicamente... ¿Cómo se llamaba este compa que sobrevivió? Eh... Tlauicole. Tlauicole. Era tlaxcalteca, güey. Ah, ok. De hecho, era tlaxcalteca. Y hay esculturas del vato. Yo he visto unas donde es un pinche Hércules. Eso debe haber estado bien... A haber sido una bestia, güey. A haber sido una bestia el vato, güey. Así... No mames. No mames qué miedo. Y la neta, lo cool que estaría ver una película de ese güey. Eso, sí. Una historia centrada totalmente... Uf, no. Sí, sí. No mames, güey. No mames. No aprovechamos, güey. Sí. No aprovechamos. Y deberíamos. De hecho, nosotros que somos creadores, somos los que tenemos que poner el ejemplo, mi carnal. Sí. La neta, el chile. Pero bueno, a ver. Ahora vamos a ver... Vamos a la segunda parte que habíamos dicho. ¿En dónde aparece? Pues en muy pocos lugares. Obviamente sale en muy pocos lugares porque es un monstruo mexicano. Nosotros no aprovechamos tanto nuestros pedos. Pero te vas a cagar de la risa de dónde sale. Vi un lugar donde lo referenciaron. My Little Pony, güey. Ah, bueno, ese no. Yo iba a decir una serie que se llama El Diablero. Ah, Diablero, Diablero, Diablero. También. Que es un demonio nivel 3. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿My Little Pony? La Little Pony, güey. No, mames. Mi pequeño pony tiene un personaje que se llama Guisotus y sale como... Y es como un perro mexica, güey. Ah, o sea, ¿se ve tal cual o como el cierto? Sí, güey. Está súper bien hecho, güey. La neta, cuando lo vi... ¿Es un personaje constante o recurrente? Es un malo. Ah. Órale. Es un villano, güey. Güey, la neta, me cago porque cada... Creo que es donde más monstruos tradicionales, chidos, han salido, güey. ¿Neta? En My Little Pony, güey. O sea, ¿ya has topado referencias de otros? Sí, güey, de un chingo, güey. Así, de un chingo, güey. Así... Me estoy tratando de acordar ahorita, pero hay algunos que dicen... Güey, hay una referencia al Wendigo, güey. Que es un monstruo caníbal, güey. Es el monstruo caníbal de los indios americanos del... Ay, ¿cómo se llaman estos güeyes? Es un grupo que está por la zona de Los Lagos, de Michigan y toda esa zona. Sur de Canadá, norte de Estados Unidos. Y eso es un monstruo que supone que si comes banda, te conviertes en un Wendigo. Si comes gente, te conviertes en un Wendigo, güey. Y es una persona sin labios porque se mastica. Tiene tanta hambre de carne humana todo el tiempo que se mastica sus propios labios. Verga. Y cada vez que come, crece, pero no se alimenta. Entonces, le da más hambre. Entonces, cada vez que come, crece más y le da más hambre, güey. Entonces, sí, es como anoréxico, así. Y sale en Malito el Pony, cabrón. No mames. Obviamente no está claro. Demasiado creepy, demasiado creepy. Este se me hace muy creepy. Personalmente, para... ¿Te ves una imagen ahí de cómo se ve en Malito el Pony? Ay, de hecho, encontré un clip en YouTube. Ok. Pero, miren, es más, lo voy a subir para que puedan ver imágenes. Lo voy a subir a mi Instagram. Ahorita te lo enseño a ti. Váyanse a mi Instagram en este momento, en mi Conde Fabregat. Ahí van a encontrar un post con varias imágenes del Agui Sotl. Y les voy a poner la imagen del de Malito el Pony, que no está mal, güey. O sea, no está así, no es un monstruo, es un dibujo del estilo. ¿Y tiene la manita en la cola y eso? No alcancé a ver eso, güey. No alcancé a ver eso, güey. Nada más vi la cara y vi que estaba hablando con unos ponies. Vi un clip en YouTube cuando estaba haciendo la investigación. Ah, ok. Y me cagué, güey. Así de aquí, ¿qué vergas hace Malito el Pony este cabrón, güey? Pero bueno. Pero bueno. También algo que debemos de mencionar en la cultura. No sé si has oído alguna vez un periódico que era antiperfirista. Antiporfirista. Sí, pues era Los Hermanos Magón, güey. Precisamente, Los Hermanos Magón. Una publicación que se llamaba El Hijo del Aguisote. Ok. Y es precisamente... Creo que viene más por el... ¿Cómo se llama? Por el Tatuani que por el monstruo. O sea, somos hijos del Aguisote. Ah, ok. O sea, creo que... Eso es lo que yo entendía. Si alguien sabe más que yo, por favor, corríjanme. Pero como lo interpreté, güey, era... Somos como los hijos del gran Tatuani, güey. El gran Tatuani. Ajá. Ok. Por ahí... A lo mejor estoy equivocado. Pero era un periódico antiporfirista de Los Hermanos Magón, güey. Entonces probablemente se iba por ahí, güey. Ok. O sea, es de hablar de... Porque, güey, después de todo, pinche Porfirio Díaz tenía la pinche... Era de Oaxaca el vato. Y tenía la obsesión más pinche cabrona con lo francés, güey. Sí. O sea, y nos partió la madre bien cabrón, güey. Esa gente de Oaxaca. Yo sé que tú también, mi cara. Pero... De hecho, es que eso está cabrón, güey. ¿Por qué? Sí, como que se esperaba mucho en... En lo francés. En lo francés, ¿no? Tenía un pedo de la francesa de Miento. Bellas artes, el centro, los uniformes. Todo. Te digo, sí. Quedó bonito el centro, pero no mames, güey. Hay que aprovecharlo en nuestro chingado, güey. Entonces, sí, sí, pues sí. Pues es que, digo... Ya me siento mal porque... No, 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 no. Y tú también eres de Oaxaca. No, 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 estoy... No, 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 no. No, nosotros sabemos. Es que, güey, hay de todo, güey. Hay gente, hay gente... En todos lados vas a encontrar gente súper... Orgullosa de ser quien es y gente súper malinchista. Sí. En cualquier lado. No, 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 nosotros sabemos bien qué pedo con Porfirio. Sí, güey, era terrible. Y, güey, hizo muchas cosas buenas. Y hay gente que lo mama, que no entiendo cómo puedes mamar a un político mexicano. Del que sea, del que sea, del que sea, de cualquier momento de la historia. El que sea, güey, no mames, güey, el que sea. No mames, no. Pero bueno. ¿Qué te parece si hacemos la última sección? Ok. Vamos a jugar, a hacer una película de El Aguisotl. Ok. Ok, entonces, vamos a ver. Antes que nada, vamos a jugar un poquito. ¿Cuál sería tu casting? Ok. ¿Primero el casting o primero...? Historia, sí. ¿Qué te gusta más a ti? Pues como la estructura, ¿no? Del género. La estructura, ándale. Sí, porque, por ejemplo, cuando Tío Robert hizo su película, él nada más me dio guión. Ok. Cuando vino Iván Mendoza, él nada más me dio casting. Ok. Entonces, es lo que tú quieras. ¿La queremos de misterio o comedia, incluso? Es que comedia... ¿A ti qué te gustaría? ¿Qué disfrutarías más? Si fueras... Es más, mira, vamos a jugarlo así. Yo soy Paramount Pictures. Ok. Y llego y te digo, mira, tengo 10 millones de dólares para que te hagas una peli. De la wisoto. Tiene que ser a huevo de la wisoto. O sea, tiene que tener una... Tiene que tener una wisoto. Me vale verga, güey, si es de comedia, si es de horror, güey. Me vale verga si es una comedia de pez fuera del agua donde la wisoto lo confunden con un perro. Y piensan que es un perro y lo tienen ahí en la casa de alguien, güey. Creo que yo lo que haría o lo que yo propondría es una onda... Los Baskerville de Sherlock Holmes. ¡Oh! A lo mejor tienes una especie de investigador, ya sea un mexica o un español. ¡A huevo! Probablemente un español porque llega al lugar... Y no sabe ni qué pedo. No sabe qué pedo, pero ronda la leyenda de la existencia de esto. Es como ese personaje que nos representa a nosotros que no conocemos la leyenda para que entremos a la leyenda. Me gusta esa idea, me gusta mucho. Y como que a lo mejor ronda esta leyenda justo para ahuyentar a los españoles. ¡A huevo! Pero este güey como que se aferra a no, es que esa mamada no existe. O sea, tiene que haber una explicación. Y vas viendo... Es un por qué lo hizo el género de Sara el gato de Blake Snyder. En el cual este güey va descubriendo paso a paso si realmente existe. Eso está bonito porque puede haber elementos, momentos donde dices, güey, esta madre definitivamente existe. Y hay momentos donde dicen, no mames, ahí se le está viendo el hilito. Sí. ¡A huevo! Entonces, yo me iría por eso y va investigando. De repente tenemos secuencias donde vemos o creemos que vemos a un... a Huisotl. ¡A huevo! Ahí como con niebla y cosas así que te dejen a la interpretación. Y ya después va investigando y pues va descubriendo que a lo mejor es un montaje de los mismos mexicas. Eso está verga, güey. Y hay alguien, un pinche güey bien maníaco. Ah, otra cosa que debí haber mencionado. ¿Creen que pueden haber sido nutrias? Porque luego las nutrias cuando se encuentran cadáveres se comen los ojos y las lenguas y las encías. Ah, no, yo no lo sabía. Claro, porque son suavecitos. Son suavecitos. Ajá. Es lo que puede dar para sus dientes. De hecho, es muy común que pase eso. Los buitres le entran primero a los ojos. Antes que nada a los ojos. Es el primer lugar donde entran. Y los leones luego entran por el fundillo. ¿Ah? Ajá, porque es como una apertura fácil por donde entrar. Ok. Entonces empiezan a... Es carnosidad, ¿no? Carnosidad, sí. Y se van metiendo. O sea, luego te encuentras que rompen por ahí y ahí se van como metiendo. Ok. Guácala. Me gusta esa película. Me gusta mucho. Te tengo una propuesta para el actor, el investigador Gachupas. Ok. Que sea el actor que él hizo de Cantinflas y el papá de Luis Miguel. No me acuerdo cómo se llama. Ah, ya. Que es un puto actorazo, güey. Claro, no sé el nombre, pero sí. Es un actorazo, güey. Me gustaría verlo a él del detective, güey. Estaría muy bueno. Estaría bien cool, güey. De ahí, ¿qué otros personajes tendría que haber? Pues como un sabio del pueblo. A huevo. Tiene que ver el Nahual. El Nahual que es el hombre de conocimiento mexica. Recuerden, muchachos. No es un güey que se convierte en animales. O bueno, puede. Si se comen unos hongos. Pero... Entonces... Ajá. ¿Quién podría ser? Híjole. ¿Cómo? ¿Tendría que ser anciano? Sí, no. No necesariamente. No necesariamente. Con que se vea sabio. ¿Qué tal Joaquín Cocío? Uy, estaría... Aunque... Sí. Sí, estaría bueno. Joaquín Cocío. No mames. Es que, digo, yo lo conozco porque trabajé con él. En Belzebú. En Belzebú y no mames. No solo es un pinche talentazo, es un dulce de hombre, güey. ¿Sí? No mames. Yo estaba bien nervioso porque pues era la primera vez que actuaba en una película, güey. Y no mames, me hicieron sentir súper cómodo. Él y Tobin Bell, güey, así me hicieron... O sea, cuando llegué a hacer escena con ellos era así de, güey, estoy con unos pinches megachonchos. Y llegan con una vibra tan bonita que te alivianas, güey. Ok. No dudo muchísimo que estés viendo esto, Joaquín, pero te mando un abrazo enorme. Qué chido. Sí. A lo mejor pondría como un relief cómico de a los que les encargan montar el teatro, ¿no? Y estar haciendo ahí el... Ajá. ¿Sabes qué estaría de huevos? Que hubiera como que sí están montando, pero además es cierto. Ajá. O sea, que sí... A que lo que están simulando neta se están topando con algo que sí podría ser el... De hecho, un momento así como un momento de vuelta de tuerca que estaría súper interesante sería que los que están haciendo el montaje a esos güeyes los ahogan. Ah, eso estaría bueno. Ahogan a dos de los tres, güey, haz de cuenta, sí. Uy, eso sería un gran plot. Ajá, güey. Así que de repente el güey está 100% seguro que están montándolos y que los ahogan a los güeyes que el güey sabe que están montándolos. Uy, eso estaría bueno. Yo quiero ver eso también. ¿Quiénes podrían ser estos personajes cómicos? Puede ser... Yo me imaginaba dos, ¿no? Como un... Sí, una pareja de buenos cómicos. Ajá, que estén como mexicas y que se vean cagados ahí improvisando. De hecho, alguien que me gustaría, que no es chistoso, pero que podríamos meter, al Tenoch Huerta podría ser el príncipe orgulloso que está armándola de pedo. Pensaba Tenoch, pero no sabían qué clavarlo, pero sí. Tendría que ser como un güey orgulloso de clase alta que está poniéndole mil pedos al español para que investigue. Claro. Puede ser el mismo... Sí, como un... Es que Tatuani no sé, güey. Como estamos enfocados más bien en una... Está un poquito a nivel más bajo. Yo creo que no estaríamos topándonos a Tatuani. ¿Tenían que ser ancianos? El cacique, no necesariamente, tiene que ser un güey poderoso. A ver, déjame ver, mira, por ejemplo, este güey, este güey, Aguizotl, el rey gobernó del 80. Qué bueno, vivían poco, ¿no? O sea... Es que es una mala concepción eso, fíjate. ¿Sí? Sí, la gente diría más tiempo de lo que creemos. Lo que pasa es que la media era baja porque se morían muchos niños. Ah, ok. Y si un chingo de niños se muere... O sea, lo curioso es que era un pedo que llegaras a los 15 años. Pero si llegabas, lo más probable es que llegaras a los 80. Ah, ok, guau. O sea, era la cosa, güey. O sea, era lo más probable es que llegaras a 60, entre 60 y 80. Ah, ok. Entonces sí había... Pero eso sí, güey, se morían un chingo de morros, güey. Ok. Pero un chingo, güey. De hecho, por eso el chichihuacuauco y el hecho de que las mujeres estuvieran muriendo... O sea, si murieran de parto, pudieran dar colesol. Era una forma religiosa de sanar un poquito ese dolor tan intenso que se tiene, güey. A lo mejor y Tenoch podría serla como de una especie de jefe militar, ¿no? Por ahí, que tenga una función... Ándale, a mí me gusta... A mí me gusta cacique, güey. Y un güey como de clase alta, mexica, así, poniéndose súper pedero. Yo creo que lo podría hacer muy bien. Pero, ¿a quién ponemos de los cómicos, güey? Porque eso es también súper importante. ¿Sabes? Imagínate también un cameo ahí de Carlos Vallarta. ¡Ah, huevo! Sí, Carlitos tendría que salir ahí, güey. Entonces estaría de huevos que fuera un comediante mexica. Así, un cuenta historias o algo así, estaría de huevos. Que salga con sus lentes, a pesar de que súper anacrónico. Sí, je, 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 je. ¡Huevo! Sí. Oye, me gusta nuestra película de la Wizards. Los vergas, ¿no? Sí. Paramount ponta a las vergas. De hecho, creo que el Paramount es el popo, ¿no? ¿Ah, sí? Alguna vez oí eso. A lo mejor es falso. Ah, chingada. ¿Alguna vez oí que el monte de Paramount es el popo? ¿No tiene mucho sentido? No creo, pero... No creo, güey. No, no creo. En el próximo episodio les diré si es cierto. Pero si no, debería de ser. Bueno, pues mira, creo que me la he pasado sumamente bien. Ha sido un episodio muy, muy divertido. Me gustaría seguirlo un rato. Pero tenemos que descansar todos. Y tenemos las cosas que hacer. Sobre todo tú que tienes una vida muy ajetreada. No, no, no. Pero hoy es martes. Sí, hoy sí. Hoy es martes. Hoy es un día importante. No, hoy es fin de semana. No, no, no. No, es martes. No, pero... Bueno, creo que todos conocen que parió. Si no lo conocen, es un grupo de sketches súper, súper chido. Seguro han visto alguno, güey. O sea, seguro. De hecho, ya creo que ya están llegando ustedes al nivel de... Onda Madonna de que a huevo te gusta una rola. Así estás. No sé. Yo creo que... Es que no mames. Tienen un chingo de sketches, güey. Sí me ha pasado. Bien chidos. Que es muy, muy probable que al menos hayas visto alguno. Ya, que te haya gustado, ¿no? Pues otra cosa. Ajá, sí. Pero que lo hayas visto a huevo. Pero sí. Normalmente toman alguno. Ya cuando se les explica como... Sí. Ah, el de los tutoriales, ¿ah? Mínimo ya la cumbia de Goku. O sea, en el caso más jodido. Sí, los de Pokémones, de la ciudad. De hecho, yo hice uno con ellos, del cual estoy sumamente orgulloso. Sí, sales en un que parió short. Un que parió. Deberíamos invitarte próximamente a otro. Oye, yo encantadísimo. Yo encantadísimo. De hecho, yo sigo muy orgulloso. De hecho, es uno muy bonito de Día de Muertos, de Halloween. Ah, también es cierto. Ese es el que... Ese es el que... El trabajo más difícil de la muerte. El trabajo más difícil de la muerte, que es muy bonito, corto, la neta. Gracias. Me gustó mucho trabajar con ustedes ahí. Lo disfruté un chingo. Y además, me veía bien fucking creepy, la neta. Sí, no, se rifasen, cabrón. Si tienen chance, vayan a verlo. Así pongan el trabajo más difícil de la muerte. Chulada. La neta se rifaron muy, 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 muy cabrón. Además, la señora, qué dulce era. Sí. O sea, sí, sí, se portó. Ay, toda linda ella. Pero bueno, entonces, también te pueden seguir como Ron Hernández, ¿no? Ron Roneos. Ron Roneos, sí, cierto. En Insta, Twitter. En todo estoy en Ron Roneos. Y algo más que quieras anunciar, algún... Pues, de momento, nada. Estamos trabajando en cosas, pero casi nada lo puedo decir todavía. Ustedes tengan el pendiente porque siguen trabajando y siguen creando cosas para que ustedes se la pasen bomba. Muchísimas gracias, mi Ron. Es un honor que hayas venido. Espero que hayas disfrutado el episodio tanto como yo porque me la pasé de huevos. Y pues, bueno, ha llegado la hora de dar el mensaje de salida. Mis besties, recuerden que si les gustó esto, pues denle like y compartan con la gente que le pueda gustar. Y suscríbanse si no lo han hecho. Y también recuerden, viene el show del Origen de Todo, el 23 de julio. También vamos a Puebla a finales del mes al Foro Conde. Vamos a presentar el Origen de Todo también. Entonces, gente de Puebla, esté bien pilas. ¿Foro Conde? Foro Conde, sí. Queda muy bien. ¿No es tuyo? No es mío. No, tiene un buen gusto. Tiene un buen gusto para los nombres. Pero, pues sí, entonces recuerden que también están los audiolibros que estoy subiendo en YouTube todos los jueves. Y recuerden, por favor, cuando vayan a dormir, por favor, chequen abajo de la cama. Debe decir, otra vez la regada. Sí, chequen abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Los amo. Nos vemos. Nos vemos.